Cuatro años han pasado desde el estallido social de abril en Nicaragua y desde entonces el régimen Ortega Murillo sigue reprimiendo cualquier intento de la ciudadanía para lograr una transición pacífica hacia la democracia. Conversamos con el analista político Eliseo Núñez, la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco María Laura Alvarado, el defensor de derechos humanos y presidente del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Gonzalo Carrión, el excarcelado político de Masaya Yubranc Suazo y la líder campesina Francisca Ramírez sobre lo que significó abril de 2018 en la historia del país y las expectativas de cambio que nacieron hace cuatro años. La rebelión cívica que estalló a raíz de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra una protesta cívica en abril de 2018 marcó el inicio de la lucha por un cambio de rumbo en el país. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. A cuatro años del estallido social que dejó centenares de muertos y presos políticos, miles de heridos y centenares de miles de exiliados, abril sigue simbolizando dolor y también esperanza. Trae resistencia, trae ese resurgimiento de un pueblo que ama la libertad, que ama la democracia, que ya la saboreó y no está dispuesto a renunciar a ella. Pero también trae consigo el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, de aquellos compañeros que actualmente están en las cárceles resistiendo con gran valor, con gran dignidad, con gran determinación a sus convicciones, a sus principios. También viene a la memoria el dolor de tantos exiliados. El 2018 significa ese despertar, ese saber que el cambio es real, la necesidad de cambio parte de toda la ciudadanía, esa conciencia colectiva de que queremos reconstruir un país y que para eso necesitamos salir de la dictadura de Ortega Murillo y sobre todo abril nos recuerda a esa unidad. La memoria de la rebelión de abril sigue representando una amenaza para el régimen de Daniel Ortega, que en cada víspera de la conmemoración radicaliza su represión y su discurso de odio. ¿Cuántos escenarios fueron coreografiados, construidos aquí en ese nefasto abril que todos aborrecemos y que nunca volverá? Cada año la dictadura ejecuta arrestos arbitrarios, allanamientos de viviendas y la radicalización de su estado policial de facto frente a la resistencia no violenta de la ciudadanía. Se ha impuesto un estado de terror brutal, feroz, que se agrava cada día más, pero que también a la vez es la demostración grande de una debilidad de una familia que pretende imponerse precisamente con la razón de la fuerza de los fusiles. Y eso es todo lo que tienen. No tienen nada que ofrecer esa familia en el poder y por eso la confianza. Abril sigue siendo todos los días para nosotros un referente. La rebelión de abril y las demandas por el cambio no han fracasado. La rebelión tenía claro sus demandas. Quienes no tenían claro era el gran capital porque nunca quisieron sacrificar lo económico. Siempre eran quienes ponían los intereses económicos, no las demandas por el cambio. El cambio sí el pueblo lo logrará. La resistencia cívica sigue siendo la apuesta para lograr un cambio democrático en el país. Y confiscación de importantes medios de comunicación. En las luchas no violentas normalmente no es en el primer intento que se logra el objetivo porque es más fácil enojarse que organizarse. Y eso es lo que sucede con este modelo de lucha. Hay mucho enojo, mucha reacción a lo que hacen los regímenes dictatoriales, pero hay poca capacidad de organización. Y una de las cosas que sucedió en abril es que el divorcio no solamente era con el régimen, sino con toda la clase política. Esto abre una fisura porque al no tener las capacidades que desarrollan los entramados políticos, porque los estás adversando igual que al régimen, entonces no tenés tampoco la capacidad de organizarte a la misma velocidad que lo tendría un partido político o una entidad política. Pese a la anulación de todas las libertades públicas, la eliminación de la competencia electoral y la embestida contra líderes cívicos, políticos, periodistas y empresarios, la demanda de un cambio político profundo sigue latente. Bajo ese estado de sitio, bajo ese estado policial, creo que en el silencio continúa la resistencia, pero sobre todo demuestra la fragilidad de la cual hoy está cimentada el poder del régimen de Daniel Ortega. Eso es una muestra clarísima, vemos la inconformidad dentro de los mismos empleados públicos, dentro de su propia militancia, y así un sinnúmero de expresiones que dan muestra de que este cuerpo ya formó su propio germen de destrucción. Sin embargo, el estado policial que ejerce la dictadura demanda nuevas formas de lucha para la oposición. Cuando hay estos modelos de represión, una parte de la sociedad se somete, que es, digamos, no una mayoría, pero por decir algo, si lo pones como un cuarto, la sociedad se somete a esta represión. La gran mayoría pasa a la indiferencia y unos pocos o son expulsados de la sociedad, en el caso de los exiliados, o son apresados o son muertos, y estos, los que quedan, se mantienen en resistencia. Esto va a verse, yo creo, durante un tiempo más, pero no necesariamente significa de que las opciones políticas de salir del régimen hayan concluido. Básicamente se va a volver a activar, yo, desde que pasó el 18, yo siempre he dicho, si a mí me preguntan por qué va a ser la próxima explosión, no puedo contestar por qué va a ser, pero sí puedo contestarles por qué no va a ser. No va a ser por un tema político, porque las sociedades tienden a normalizar el hecho de que si te metes en política te van a castigar, es decir, los presos políticos normalizan la persecución, el exilio, pero no es que la apoyen, sino que simplemente no pueden hacer mucho ante ello. Entonces, aquí lo que la oposición tiene que concentrarse es en crecer organizativa y estructuralmente, muy discretamente, porque obviamente no te puedes exponer al régimen, y construir una alternativa de poder, que no solamente es organización, sino también una oferta que le diga a la población que podés prosperar y vivir mejor si Ortega se va y es repuesto por un gobierno democrático. Las personas, colegas y amigos que también están ahí presos en el chipote... La justicia sin impunidad continúa siendo una bandera de lucha del espíritu de Abril. Algunos posicionamientos por parte de la Unión Europea, Estados Unidos... A cuatro años de la rebelión de Abril, simboliza un aprendizaje de unidad para alcanzar justicia para las víctimas, simboliza la demanda de unidad para alcanzar la liberación de presas y presos políticos y la liberación de Nicaragua. Sí tenemos una expectativa, los campesinos desde el 2013 demandábamos el cambio. Hoy tenemos claro que somos el pueblo que tenemos que luchar para ese cambio. Tenemos que retomar organización interna de territorio, establecer acciones de resistencia, que no solo sea en redes sociales sino en acciones. Para que nosotros logremos tener lo que no hemos alcanzado, una democracia estable, duradera, una institucionalidad democrática basada en el derecho, nosotros también en términos sociales tenemos que aprender a vivir democráticamente y no hay que esperar la caída de la dictadura. Tenemos que pensar y ya ir trabajando con ese proceso de transición y hay que trabajar en que nosotros vaya a llegar el momento de institucionalizar la democracia. Creo que ese grito de Abril o esa rebelión de Abril está latente y está presente. Se ha manifestado de distintas maneras. Lo que ha sucedido es que has tenido organizaciones de exposición que hasta en ciertas circunstancias no han llegado a estar a la altura de ese grito de Abril, que esto realmente hay que decirlo. Y esa es parte de las enseñanzas y retos que como organizaciones se enfrentan. Pues primero el lograr tener esa representatividad que implica el atraer el grito y la rebelión de Abril que siga estando latente, mantener el mensaje de esperanza siempre presente y también el objetivo de unidad no perderlo. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.